Hoy sacas o cualquiera de esos lugares deliciosos que tiene tu juana Hoy uno se puede perder augustamente, sí señor Y pensar que nadie del amor debe de doler Finge que te importe un bocó Que me pones atención Y finge que estás escuchando A este humilde servidor Y finge que me conducirás Y que no soy una noche más Vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy tan solo Y yo no quiero recordarla Yo no quiero recordarla Vendedora de caricias Vendedora de media hora más Que esta noche estoy tan solo Y no me quiero no Suicida Y finge que soy importante Y que soy todo para ti Y finge que me quieres mucho corazón Oye, y que conmigo eres feliz Vamos, dímelo Y finge que soñamos juntos Con estrellas Y que conmigo eres feliz 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 Desde tu pinche puto perro servidor Y finge que yo soy tu todo Y que no existe nada más, nada más, nada más El ron de hora El ron de hora de cariño En el infierno se quedó familia Y en ti vale yo lo encontré Y es por eso que esta noche yo le cantaré Ayúdame a olvidarla, ayúdame a perdonarla Ayúdame por favor, soy mayor Ella me dejó, ella se olvidó Y esta noche vengo a cantarla yo Por eso la llevo en mi alma Y de aquí no la sacan, no la sacan, no la sacan Porque ella perdió una noción Y es por eso que le canto esta noche en la canción Yo te lo digo a la una, a la dos, a la tres, a la cuatro, a la cinco, a la seis, a la siete, a la ocho A la hora que tú quieras y desees, yo te lo repito Esta noche digo que yo la extraño una vez Ay Tijuana yo le canto De Venezuela mira con el corazón en la mano Pa' que sepa como lo quiero llevarla pa' ver Ay yo la quiero para mí otra vez Voy con tu Tijuana hermano, de pila Sexo, marihuana, lo que no les cae Que tan desacobor Hoy en mi canción el sol A quien va a checar la combinación Qipara, qipara, Qipanapa Qipara, qipara, qipapa Qipana, qipara, qipana, qipara Qipana, qipara, qipara La quipara, qipara Espero que yo le digo a 5, 4, 1 Pero que digo que le quito al mundo P kidnapped your禄 o celebrando los veinte años que vacino Hasta la mano, Chijuana, hasta la mano Hasta la mano, hermano Él suena, hermano, esta noche digo yo Con el corazón a mi esposa Me mando a gozando, bailando Y ahí con esta me voy, yo me voy Yo me fui, te lo digo otra vez, oh, oh Pero mira, ay, Chijuana, no, 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 no Ay, yo no quiero, ay, recordarla Gracias